¿Qué tal amigos de YouTube? Les voy a presentar una máquina automática para cortar alambre, para realizar el corte del alambre galvanizado de manera automática. Esta máquina puede cortar alambre desde calibre 16 hasta calibre 10. Tiene su portarrollo, le caben 120 kilos de alambre aquí en esto, esto sería el portarrollo. El diámetro del alambre puede ser desde 30 centímetros hasta 90 centímetros de diámetro. Ahorita la máquina tiene alambre de calibre 11. La máquina trabaja con un motor monofásico y es completamente automática. El corte es por medio de este pistón de aire. Se ocupa un compresor adicional para trabajar esta máquina y el pistón requiere 40 libras de presión. Aquí tiene este mecanismo. Es el que detecta la longitud y al chocar ahí se activa el pistón y hace el corte. La verán trabajar. La verán trabajar. La verán trabajar. Gracias. 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 Esta máquina puede cortar longitudes como mínima de 4.6 centímetros a una máxima de 200 centímetros y como pueden ver lo deja derecho y los cortes pues son iguales, son casi iguales. Hay una pequeña diferencia de, puede ser como un cuarto de milímetro por cada corte. Repito, esta máquina trabaja con un motor monofásico y corta desde 4.6 centímetros hasta 200 centímetros. El número de cortes por minuto puede diferenciar, puede ser de 100 cortes por minuto o hasta 12 cortes por minuto, depende de la longitud. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.